Para llegar a ese origen, debemos remontarnos a 1992, concretamente al 13 de noviembre, cuando un grupo de empresarios valencianos, con capital evidentemente valenciano, decidieron tener la idea de este proyecto rompedor que fue Minidiario. En un principio, pues bueno, los que lo recuerden, algunos creo que en ese tiempo a lo mejor no teníais constancia del producto, pero era, pues bueno, apenas una doblez, cuatro caras, con flashes informativos, algo parecido, evidentemente, a lo que hoy hacen muchos gratuitos, pero salvando las distancias de los años y los recursos que entonces no existían. Nosotros hemos atravesado, pues durante casi 15 años, ahora el 3 de noviembre se cumple el 15º aniversario del medio, una trayectoria, una travesía por el desierto, el escepticismo, para convencer a la sociedad de que aquel proyecto que parecía en su momento una locura, podía funcionar. Al final se convenció la sociedad, el proyecto se consolidó, abrimos la delegación en Alicante y en las principales cabeceras comarcales de ambas provincias, de Alicante y de Valencia, y cuando ya lo teníamos todo muy bien establecido y convivíamos felizmente con los medios de pago y tal, pues llegó el boom de la prensa gratuita y nos sorprendió a todos, evidentemente, para bien y a veces no para tanto bien, obviamente nosotros estábamos en una posición de tranquilidad absoluta en este mercado, y cuando sale la prensa, cuando viene el boom de la prensa gratuita, con las cabeceras que llegan desde fuera, pues ahí se crea una doble vertiente, por un lado en el aspecto de que el mercado lógicamente se comprime, el pastel hay que repartirlo entre más y sales a menos, pero por otro lado también te abre el mercado, las posibilidades de seguir funcionando. ¿Cómo reaccionó Minidiario ante esa llegada en masa de nuevas cabeceras? Pues intentamos diferenciarnos, ¿no? ¿Y cómo nos podíamos diferenciar? Básicamente desde la proximidad, valencianizando todos los temas, no renunciando con una de las características básicas a la información política que otros desechan, con todos los respetos, dándole cancha también a la información deportiva y cultural, que es uno de los reclamos de los lectores, y también nos hemos diferenciado en la distribución, ¿no? No vamos a la distribución en masa, donde recoges cuatro o cinco periódicos prácticamente en un instante, sino que intentamos ser un poco más selectivos. Por diferenciarnos yo creo que hasta el director es diferente, ¿no? Yo creo que aquí era mejor mientras otros estaban en el coctilitario, estaba cambiando los pañales de mi hija de un mes, ¿no? Hasta en eso creo que somos distintos. Entonces, no sé, creo que con esto ha quedado claro que somos un periódico de casa, que queremos hacer el producto de los valencianos, lejos de batallas por la audiencia, y que iniciamos, gracias a, en fin, a una nueva introducción, a una nueva etapa, en la que tenemos una inyección importante económica, una nueva etapa muy ilusionante para el medio, con capital 100% valenciano, y esto es importante, porque es a día de hoy el único periódico, yo creo que, tanto de prensa gratuita como convencional, que puede decir esto, y que por lo tanto vamos a seguir al servicio absoluto de los intereses y las inquietudes de los valencianos. Luego, en cuanto al... respecto al panorama de la prensa gratuita actualmente, bien, yo creo que estamos...